Los otros vehículos, esta sí debe ser, vamos a ver. Ya esta debe ser la caravana presidencial. Exacto. En la caravana presidencial se está desmontando, ahí está el cuerpo de ayudante. Rodolfo Abinader Corona, autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El señor presidente es recibido por el alto mando de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y las autoridades civiles de nuestra provincia. Señor presidente, hace acto de presencia para presenciar y presidir este desfile militar, policial y estudiantil en conmemoración del 211 aniversario del natalicio del Padre de la Patria, General Juan Pablo Duarte Díez. Señor presidente, como siempre a su llegada, saluda a los amigos y funcionarios civiles y militares que encuentra en la carpa presidencial. Se coloca en la línea de parada. Y el regimiento Guardia de Honor del Ministerio de Defensa, comandado por el coronel Rafael Eugenio Reyes Castillo, Ejército de República Dominicana, diplomado de Estado Mayor, procede a rendir los honores militares. ¡Coroneta! ¡Toca atención! ¡Campo se va a morir! ¡Anto lo imposible! ¡Que viva el Padre de la Patria! ¡Presenta! 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 ¡Presenta!